qué lindo cuando hay estos feats y pasan estas cosas, ¿no? ¿Qué tal gente? Soy Nacho el Pela, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción tremendo fit y me vuelvo loco, babi, kea, neopistea y se reó de mi vida, vamos a ver qué onda, vamos a ver qué onda esto, ocaso se llama el tema, vi que hubo una movida ahí que... ¿Qué me está pasando? No puedo grabar nada, ¿qué me está pasando? Vi que hay una movida, sobre todo con lo que tiene que ver con la votación en Argentina, ahí que estuvieron haciendo como empapelando toda la ciudad, con ellos tipo, votenlo a presidente, ahí se reó, neopistea, kea, babi, así que vamos a ver qué onda, no tengo mucha idea de qué se va a venir, loco, pero sé que va a estar tremendo porque con estas cuatro bestias es imposible que salga mal a algo, loco, vamos a ver qué onda. ¿Cómo esos audios? Está Luchito ahí. ¿Y Dani? ¿El modo? ¿Era Arcepe González? ¡Oh, alta parodia! ¡Oh, alta parodia! ¡Suscríbete! ¡El 7! A ver, a ver A ver, a ver Porque esto va a estar hermoso, loco Me lleva toda esta parodia Sobre las votaciones, creo que A ver, piensan tanto Todo, loco, o sea Los que realmente piensan que Estos pibes no la rompen Toda, los que no piensan eso Son idiotas, porque Realmente está todo muy bien Producido, está todo muy bien hecho Esto por algo lo suben ahora Por algo armaron todo lo que armaron Realmente Está todo tan bien, loco Está todo tan bien, hay una parodia tan grande A todo este Tiempo argentino, en donde Realmente como Babi ahí Visitan dos, tres obras como si Como para hacerle creer a la gente Que están súper involucrados Y después no aparecen más Es el típico que seguramente Debe pasar en toda Latinoamérica Cuando el político Tiene como que Renovar su mandato Se pone un mes antes A romper todas las calles Y a asfaltar Por lo menos en mi barrio Allá en Lomas Y acá en Rosario pasa lo mismo Y después desaparece Absolutamente Y no hace más nada Pero me gustó Todo eso Porque realmente es muy Argentino loco Este video Y me encanta La instrumental es una locura Me gustaron mucho Esos Parecen los Minions Ahí vi pichadito Bien arriba Y la pegada Que tiene ese bombo Es una locura Es una locura Así que sigamos Disfrutando de esto Esto va a estar buenísimo Me encanta que van apareciendo Igualmente todos Porque son todos amigos Eso es lo que me gusta Y me seba Que vayan apareciendo En el video Que realmente Digamos Muestren esa unidad Que a mi tanto me gusta Sigamos ¡Gracias! ¡Tomo un lembillon! ¡Pedo un salto y te paso! ¡Me voy del trap! ¡Pero el trap no se va de mi sal! ¡Y lo dejo quieto como un maniquí! ¡Sin entre un ácido! ¡Levando hasta a mi que postura me va como en Tai Chi! ¡Fumando una crema que en los a la casa parece una vela aromática! ¡Tengo una shock y de nudo a mi cara! ¡La cama se vuelve acrobática! ¡Tengo un recorrido con los colmillos de alguna vampira dramática! ¡No me enamoro si escucha mis temas! ¡Se dice que es de mi fanática! ¡Real es como la Gigi! ¡Hacemos fácil lo difícil! ¡Alumbro la city! ¡Lo saco a pasear y no me canso! ¡Ya hay que corro al canso! ¡Solido mi paso! ¡Oh! ¡Qué lindo queda loco! ¡Alumbro el ocaso! ¡Qué del trap es! ¡Qué hermoso! ¡Como el envión! ¡Pego un salto y te paso! ¡Paso! 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 ¡Ey! ¡Lava baby! ¡No van a poder! ¡Ah loco! ¡Qué hermoso! Es básicamente esa frase, ¿no? Lo que dice es que al hecho de que por más de que él se mueva en otro estilo capaz o cree y forje un estilo súper único, ¿no? Realmente en Serotonina, a mí por lo menos es un disco que me encanta y que cree un estilo único, ¿no? Con un tinte de trap, un tinte capaz que hasta de momentos de rock, de punk, ¿no? De muchos estilos, ahí bachata, un poco de todo, me ceba, me parece que está buenísima la búsqueda como artista y que pueda demostrar que todavía el trap le corre por la sangre, chicos. Y digamos que yo creo que son cosas que son parte de una búsqueda pero no quiere decir que no deje de hacer trap, ¿no? Y en este tema es básicamente eso, decirles a todo su público, loco, miren que yo estoy acá todavía, esto es lo que también me gusta hacer, ¿no? Y me gusta, me ceba. El tono arriba de Kea con este instrumental queda tremendo, queda tremendo. Como que realmente cuando utilizan el autotune de esta manera es muy lindo escuchar porque lo usan como algo estético, ¿no? Y no lo revientan, ¿no? Babi lo revienta, es alguien que trata de ir. En este caso fue bastante moderado el autotune, pero es alguien que su estilo es parte de eso, ¿no? Queda como, puede cantar un poco más, realmente lo utiliza como algo estético y me encanta. Me parece que está buenísimo que estén todos los estilos acá, ¿no? Neo, ahora que viene, seguramente haga todo arriba y todo medio gritado porque es parte de su estilo. Y también hay que destacar algo que no hay que dejar pasar, que el que produjo este beat realmente pensó mucho en los cuatro. Y que le quede bien a los cuatro quiere decir que también hubo un trabajo previo en donde buscó los audios correctos, buscó sobre todo los arreglos y todo lo que tenga que ver con el beat para que a los cuatro les quede muy bien. Y eso es una locura. Hay que felicitar a la gente del beat porque el beat es tremendo. Sigamos. Oh, me encanta que ninguno tiene tatuajes. Oh, me encanta que ninguno tiene tatuajes. Es muy loco vernos como separan políticos, ¿no? Todos tuqueados. La cara de incómodo. A ver, loco, es buenísimo. Y es buenísimo que metan acting también todos, ¿no? Me encanta, me encanta el hecho de, posta, recién caí que están, o sea, realmente les borraron los tatuajes. Y sus caras son realmente caras de políticos, como que realmente ahí metieron un poco de acting y eso. O sea, esa cara de Neo, de como súper incómodo con el regalito ahí, su boleta. Y diciendo, bueno, vamos a, tipo, cara de acting para la campaña me encantó. Me ceba mucho. Me ceba mucho que le metan acting y que realmente esto esté tan bueno. O sea, estos feels es imposible que salgan mal, loco. Ah, súper barderos. Buenísimo, loco. Y pasa esto también. Esta gran verdad, ¿no? Que seguramente pase que atrás de todo este circo, realmente estén todos los políticos diciendo, bueno, muchachos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro entre todos, llevándose bien y diciendo, vamos a pelear, no qué sé yo, bueno, si vos ganás, metes a tal. Si yo gano, meto a este. Y realmente como que hay buena onda entre ellos atrás de todo este circo, ¿no? Y que realmente está todo planeado por alguien más arriba, ¿no? Esas teorías que realmente leo bastante y digo, che, puede tener razón esto. Y me gusta esto, como que dejen ahí el, picando el hecho de que capaz que son todo amigos y realmente es como, vamos a enriquecernos entre todos, vamos a hacer todo este circo y que la gente nos vote, ¿no? Posta que hay una crítica muy grande atrás de todo esto, por más de que sea gracioso, pero realmente hay un montón de escenas que son súper crudas y que realmente pasan, loco. Estoy muy seguro de que pasan. Así que nada, me pareció tremendo el beat, tremendo la parte de los cuatro. Me ceba el hecho de que realmente planteen esos escenarios que vemos en las votaciones. Y yo calculo que también en toda Latinoamérica se ven esos escenarios, ¿no? Yendo a las construcciones, yendo a visitar a los ancianos, a los nenes, ¿no? Toda esa movida me parece una locura. Me parece que realmente plasmaron muy bien todo lo que es el circo de la política. Y atrás de todo este trap súper arriba para saltar, ¿no? Para bailar y que te sebe, ¿no? Hay una crítica muy grande y eso me encanta. Eso me encanta. Así que, como siempre digo, si les gustó el like, comenten lo que tengan ganas. Vayan a seguirme en Instagram Nacho La Huerta. Ahí estoy subiendo un poquito más del día a día. Suscríbanse a este canal, que hay mucha gente que ve los videos contra suscripta. Para ustedes un clic. Para mí es un montonazo para seguir creciendo. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos la próxima.